Todavía no ha arrancado la nueva legislatura en Andalucía, pero el presidente en funciones, Juanma Moreno, ya ha comenzado a desgranar algunas de las medidas que va a aplicar en su nuevo mandato, como un paquete de 200 millones de euros para ayudar a jóvenes a encontrar su primer empleo. Moreno también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al gobierno central, asegurando que contará con lealtad institucional desde Andalucía. En el marco de la presentación del anuario YOLI Andalucía 2022, el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado nuevas ayudas para incentivar la contratación y formación de 18.000 jóvenes de la comunidad. Por eso en estos días vamos a lanzar dos importantes paquetes de ayudas. La verdad que alguno está pensado para las zonas más difíciles, zonas rurales. Uno con 120 millones de euros para la contratación vía entidades locales de unos 13.000 jóvenes para que adquieran su primera experiencia laboral. Y otros 97 millones de euros para formación muy importante y empleo de unos 5.000 jóvenes también de la mano de los ayuntamientos. ¿Por qué formación? Porque son jóvenes que no pudieron entrar en un módulo de formación profesional o que no terminaron la primaria y que no tienen cualificación. En cuanto a la configuración del próximo ejecutivo, Moreno ha asegurado que espera poder contar con los mejores. Yo estoy en una fase de reflexión conmigo mismo, que es una reflexión de las más intensas y sinceras que uno puede tener, muy honesta, en la que evidentemente voy a intentar hacer el mejor gobierno posible. Y el mejor gobierno posible significa que voy a intentar captar a los mejores. Para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos, el presidente en funciones de la Junta ha mostrado su compromiso de colaboración con el Gobierno central. El Gobierno de España puede esperar con absoluta tranquilidad que va a tener, desde el Gobierno de Andalucía, va a tener máxima cooperación, máxima colaboración y máxima lealtad institucional. Para que juntos podamos hacer cosas que puedan evitar esa situación que estamos viviendo. Ahora también, también va a tener máxima determinación y firmeza en la defensa de los intereses de Andalucía. No más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Moreno ha pronosticado un verano de récord en el sector turístico, superando en 11 puntos la mejor temporada estival hasta la fecha, la de 2019.